Así es, estimados amigos, y es que apenas iniciaba la jornada para un piloto repartidor, esto en el Boulevard El Naranjo, en la 27 avenida, cuando sujetos desconocidos lo atacaron. En este momento nos encontramos en la escena del crimen, en este momento ya ha sido delimitada por elementos policiales. Esta persona fue ultimada por sujetos que se conducían aparentemente en un vehículo, múltiples casquillos de arma de fuego se encuentran dispersos sobre el asfalto. En este momento nos encontramos con el portavoz de los bomberos municipales, quien nos amplía acerca de este hecho ocurrido en las calles de la ciudad de Guatemala. Sí, elementos de bomberos municipales fueron alertados esta mañana al informar sobre un ataque armado el cual se había producido en la 27 avenida y Boulevard El Naranjo, donde los elementos de bomberos municipales localizan un camión repartidor de frituras. Por otro motivo se encuentra al piloto de este vehículo, el cual aún no ha sido identificado, aproximadamente 30 años de edad, tiene varias heridas, ocasiones con proyectos de arma de fuego a nivel del cráneo. Los paramédicos hicieron todo lo posible por establecer los signos vitales de esta persona, pero lamentablemente falleció al instante por la gravedad de las heridas. ¿Esta persona viajaba sola en este vehículo? Sí, aparentemente por la información que se tiene de los compañeros, pues había empezado su ruta para empezar a repartir su producto, cuando sujetos a bordo de una motocicleta fueron que le dispararon. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta valiosa información, y bueno, dramática son las imágenes del vehículo que se encuentra en esta área, y con el vidrio completamente estallado, en el interior se encuentra el cuerpo de la persona fallecida, que como les comento, no ha sido identificada, igualmente ya se han hecho presentes algunos trabajadores de la empresa, pues verificando cuál es la situación en este lugar, pues ya elementos de la Policía Nacional Civil esperan la llegada de fiscales del Ministerio Público, quienes tendrán la responsabilidad de buscar la evidencia en este hecho. No se descarta que este hecho ocurrido, este ataque, sea por el mismo tema de las extorsiones. Es parte de la información que en este momento les queremos compartir. Estimados amigos, regresamos allá con ustedes en el estudio principal.